De los creadores de... Para hablar de una película tienes que leerte el cómic y el manga original. Hoy llega a nuestras pantallas... Para hablar de una película tienes que haber... Visto y oído la entrevista al director, al creador, al dibujante del manga, de lo que sea. Se me ha ido el bicho director. ¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo, Thrawn y Pim Pilelo. ¿Qué pasa Pini? Hacía mucho que no se te veía por aquí. ¿Dónde has estado? Eh, pues... ¿Sabes qué? Da igual. Bueno, hace cosa de unas semanas, pues hice una crítica a la nueva película de Bola de Dragón Super, la de Broly, ¿te acuerdas? ¿Tú la has visto? Claro que la he visto. ¿Te gustó? Bueno, normalita. A mí me gustó y yo en el vídeo lo dije. Pero a pesar de que me ha gustado, le saqué varias incoherencias que tenemos con la serie original. Y me ha caído, pues, cerca de mil personas que me están insultando y diciendo que no tengo ni puñetera idea de Bola de Dragón. ¿Tú qué opinas de esto, Pim Porra? A ver, hay mucho fandom de Bola de Dragón... ¿Sabes qué? Da igual, no hables. Bueno, ya sabéis que yo digo normalmente que no hay que leerse un manga, un cómic, un libro, un diccionario para entender una película. Porque la película debe ser entendible por sí sola. Pero ¿sabéis qué? Hoy, diciendo esto, le habéis rascado los huevos al león. Vamos a ver los peores comentarios que hemos recibido. ¡El fallo de Raditz! ¿Cómo que no queda claro qué películas son oficiales? Las únicas películas canon son La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Efe y esta. Las otras son invenciones de Toy Animation, por lo que Yanenba no es oficial. Y en cuanto a las de Raditz, a él solo le dijeron que había enviado a Kakarot a otro planeta, por lo que asumió que sería para conquistarlo. Pues nada, si no tienes ni idea de algo, no hables. Bueno, el fallo de Raditz, básicamente, es que Raditz le dice a Goku que él había sido enviado al planeta para destruirlo, ¿vale? Eso lo dice Raditz porque es lo que él sabía. Y aproximadamente 50.000 personas estáis tratando de justificar este agujero de guión con un manga llamado Dragon Ball Minus. ¿Vale? Es un manga que yo no conocía. ¿Tú lo conocías, Pimporra? Eh, no. Bueno, yo te lo explico. Es un manga que ha escrito este hombre, ahora hace poco, de unas 15-16 hojas, en lo que nos intentan justificar por qué Raditz dice eso cuando en la película nueva de Broly se ve que el origen de Goku es el de Superman, distinto al que conocíamos. ¿Vale? Así que vamos a leer los trocitos de manga de Dragon Ball Minus para ver si esta gente tiene razón en lo de que justifica este agujero de guión. Lo vamos a lanzar a un planeta diferente. Voy a ir a robar una cássula espacial en la noche. ¿Qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso ahora? Siendo un bebé infiltrado puede ser muy peligroso. Es por la seguridad de Kakaroto. ¿Qué quieres decir? ¡Cálmate, Kakaroto! ¡Ey! ¿Por qué no podemos escapar todos juntos a algún lugar? Nosotros podemos ser encontrados por los otros guerreros. Lo he programado para que pueda elegirse a un lugar lejano de Moth. El planeta tiene un montón de comida, pero los héroes humanos y los recursos de estos países no tienen valor. Será el lugar perfecto para él. Si esto va mal, Bardock vendrá a buscarte tan pronto como no sea posible. Recuerda, tú no debes mirar hacia la luna durante demasiado tiempo. Le diré a Raditz sobre esto también. Tú tienes que permanecer vivo. Ten cuidado. Y se va. ¿Vale? Básicamente, esto es lo mismo que hemos visto en la película. Que sí, pimporra. ¿Vale? O sea, que esto no explica una puta mierda. Con todos los respetos, pero esto no explica una puta mierda. Para empezar, sigue generando el mismo agujero de guión con la trama original. ¿Vale? Goku fue enviado a la Tierra para conquistarlo. Y por mucho que ahora lo intenten justificar con que Bardock lo mandó para salvarlo, supongo que ahora os queréis amparar en la frase de la madre para explicar por qué Raditz no lo sabía. Que con eso justificáis que Raditz no sabía nada y que se pensaba que Goku fue a la Tierra para salvarlo. ¿Tú, Pimporra, dirías que con esta frase de la madre, pues, Raditz está engañado y pensando que Goku ha sido enviado a la Tierra para conquistarla cuando realmente no es así? No. Bueno, ¿tú podrías interpretar, quizás, Pimporra, que con esta frase de la madre van a informar a Raditz de que a Goku le han salvado? Sí. Ajá. Vale, o sea que la frase es interpretable. Vamos a decirlo, ¿no? Porque si quieres engancharte con esta frase para justificar que Raditz estaba engañado, pues yo te la justifico como para decir que se lo han contado también a él. ¿Vale? Este cómic no explica una puta mierda. No solo, no solo, no solo no lo justifica, sino que es que encima genera otro agujero de guión con la trama original, porque Goku, recordemos, que al principio era malo. Sí, yo no lo recuerdo, pero dicen que cuando era muy pequeño me dio un golpe en la cabeza. Todavía tengo la cicatriz. ¡Entonces era eso! ¿Pero qué pasa con esto? ¿Qué importancia tiene ese golpe? Mira, Son Goku, hace mucho tiempo Son Gohan, que en paz descanse, me contó que había recogido a un niño que tenía una cola. Su carácter era violento y esquivo, así que le dio muchos problemas. Un día el niño tuvo la mala suerte de caerse al baile y se golpeó tan fuertemente en la cabeza que estuvo a punto de morir, pero se salvó gracias a su extraordinaria fuerza vital. Y según Son Gohan, después de esto desapareció la violencia de su carácter y se volvió un niño bueno y tranquilo. La respuesta es muy sencilla. Kakao fue enviado a este planeta para que exterminara a todos los hombres porque nos resultaban un estorbo. Bueno, pues en efecto, como habéis podido ver, el manga Dragon Ball Minus genera todavía más fallos, ¿vale? Así que no intentéis justificar lo injustificable. La ha cagado y punto. A ver, el segundo fallo de guión, pues bueno, parece que Bardock y Freezer, pues no se ven. En efecto, no se ven y esto ya lo comenté en el vídeo, ¿vale? Así que, pues, esto lo comenté y mucha gente intenta también justificar esto. Pini, trabaja. Segundo supuesto agujero, Freezer no ve a Bardock. Lo que sucede es que la peli es muy larga, por eso en la pelea de Bardock contra Freezer no muestran detalles. Y pues ya está. Akira dice que planean convertir esta peli en serie. Cuando eso suceda, ahí sí que verías la pelea de Bardock contra Freezer y que sí se verían las caras. Bueno, pues este chico creo que está viendo el futuro porque sabe que va a ser una serie donde vas a ver que sí, que sí, que se ven. Vale, sí que es verdad que mucha gente habéis comentado esto, que Freezer y Bardock no se ven porque es una escena eliminada de la película. Vale, yo esto, esto yo no lo niego, tú lo niegas. Es que no sé si existe esa escena. Vale, ¿exista o no exista? Si está cortada de la película, no está en la película. Es un agujero de guión de la película. Si cortar una escena provoca un agujero, la escena está mal cortada. Así que no es una justificación de ningún tipo. ¿Vale? Si quieres que la película esté bien hecha, pues no cortes escenas. Punto. Y si cortas escenas, hazlo bien. No cortes al tuntún y como quede. No, no es justificación. A la porra. Otro. Cuarto supuesto agujero. Freezer busca esferas de dragón para crecer. Freezer pertenece a unas razas que se llaman demonios del frío. No poseen el mismo tiempo de vida que un Saiyajin o un humano. Ellos viven miles de años y crecen muchísimos. ¿Recuerdas a su padre? ¿Viste su tamaño? Pues Freezer cuando tenga su edad va a crecer así. Investiga un poco sobre esta raza. Casi nadie sabe de ella. Vale, a ver. Si veis el vídeo que tiene que salir por aquí, si no lo habéis visto ya, pues os invito a hacerlo ahora a mitad de vídeo. Somos así de random. ¿Vale? Yo en ningún momento dije que eso sea un agujero de guión. Que Freezer está buscando las bolas de dragón para crecer. En el vídeo digo que eso es un chiste y además digo que me hizo gracia. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, este comentario lo quiero remarcar porque básicamente, bueno, este chaval lo justifica con que la raza de Freezer crece muchísimo y él todavía está en crecimiento porque crecen durante miles de años. ¿Vale? No te voy a responder yo. Vamos a leer la mejor respuesta que te han dado. Ellos viven miles de años y crecen muchísimo. Entonces Freezer pide como deseo crecer porque no crece. Antológico. Es que el zasca que te han dado es antológico. Pero a ver, yo hay algo que no entiendo. Hace referencia al padre, pero el padre está en segunda forma, en segunda transformación. Y Freezer también tiene esa segunda forma. Se pone a la misma altura que el padre. No sé si es que este chico no sabe cómo funciona lo de las transformaciones o qué. Yo creo que no lo sabe ni Toriyama realmente, pero bueno. Bueno, y como conclusión, ¿vale? Yo dije en el vídeo que la película me había gustado pese a que tenía errores. Y entonces ha aparecido un comentario que ha tenido cierta sensatez. En medio de la mierda me he encontrado un diamante en bruto. Lelo Pini. No importa cuánto traten de justificar los errores en las tramas. Si es reinicio y cuáles partes son canon en la historia, la verdad es que el mismo Toriyama ha dicho varias veces que tiene muy mala memoria y nunca revisa el material viejo antes de seguir escribiendo nuevas partes a sus historias. Claro, a mí me extrañó este comentario. Que Akira Toriyama no revisa el material viejo. Y me puse a mirar. Y en efecto, es así. Akira Toriyama, él mismo ha reconocido varias cagadas por no revisar el material antiguo. Bueno, quiero hablar, quiero hablar. No, a ver. A ver, una de las últimas que dijo es que no recordaba haber hecho el diseño de Broly. No recordó que había diseñado a Broly. No se acordaba de ese personaje. Es decir, Akira Toriyama se olvida de estas cosas y él mismo no le da ningún tipo de importancia. ¿Por qué coño se la dais vosotros? ¿Por qué coño queréis justificar algo que ni el mismo autor se ha esforzado en justificar? Y además, amigos, yo como fanboy de la Guerra de las Galaxias, con la trilogía de Jar Jar, cambiaron y modificaron y violearon todo el canon oficial de la Guerra de las Galaxias. Cuando pasó eso, yo no las defendía capa y espada. Yo me enfadé. ¿Vale? Entonces, no justifiquéis algo injustificable que ni el mismo autor le da importancia. Sí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!